Hola familia, bienvenidos nuevamente, así viene el rancho, miren como ven, ya tenemos aquí toda la mata de abacate apodada, ya les voy a mostrar en otro video anterior, ya tenemos la poda lista, ahora vamos a apodar los chiles, porque aquí tenemos también varias plantas, hay que apodarlos porque como ya están, ya tienen sus años, ya se empiezan a secar, ya dieron lo que iban a dar, ahora hay que apodarlas para que vuelvan a retoñar y nos den otra vez chile, y así hay que hacerlo pues, mientras que nos dure la mata, esta la vamos a dejar cortita para que ya vuelva a retoñar otra vez, ya nos den más chilito, pues nosotros aquí le apodamos así, le dejamos de alto así, mientras tenga vida la patita, así se le va cortando, como esta ya está podrida, ya está seca, esta ya se mocha, y esta todavía tiene vida, a nosotros así nos gusta apodar aquí, pero pues hay pues, cada quien apoda pues diferente, y así como nosotros dejamos la matita, miren, así es como la dejamos nosotros ya, y aquí ya empieza a retoñar otra vez, para que nos vuelva a dar otra vez chilito, y ya queda la mata nueva otra vez, se renueva, y aquí varios, varios chilillos pues tirados, de que ya los tiran, ya no los detienen, porque pues ya como que les falta fuerza ya las matitas, y aquí pues así lo vamos haciendo, la seca pues ya de una vez la arrancamos, ya, ya no tiene vida esa ya, ya para plantar nuevas matitas pues ahí, pues da tristeza pues ver los chilitos como se le caen a la mata, y pues sí pues se le caen varios, ya eso ya no se aprovecha, ya más bien se deja como para semilla, volver a hacer plantas nuevas pues, miren aquí vamos en esta línea, así van a ir quedando ya las matitas, aquí como van quedando estas, no va a falta todavía darle aquellas ya arriba, no va a faltan aquellas, tenemos pues varias, varias linecitas, hay que apodarlas todas las que les haga falta. Hola familia, bienvenidos nuevamente, miren hoy les voy a preparar un pollito de diferente manera, que les va a gustar mucho, yo una vez no lleva como prepararlo en mi casa, pero pues me puse a pensar que yo siempre tengo estos chilitos, y esta verdurita, entonces dije bueno los voy a preparar así, lo preparé, y a todos nos gustó mucho, acompáñenme familia a ver como lo voy a preparar, para que lo preparen ustedes en su casa, y también les va a gustar, o verán. Miren yo ya tengo aquí todo lo que voy a ocupar, es un kilo de pollo, tengo tres chiles jalapeños, dos serranos, cuatro dientes de ajo, una cebolla, y tengo cinco jitomates, es todo lo que vamos a ocupar, es bien fácil y bien sencillo, y pues no ocupamos tanto. Miren la cebolla yo la voy a partir así, esta la podemos partir así, porque el ajito pues también va bien escritito. Ahora los ajitos, los ajitos también los voy a partir así bien escrititos, y es que esto nos lo va a dar un sazón al pollito, ahorita que lo cocinemos, bien rico, bien sabroso familia. Bueno miren ya que piqué esto, yo ya lo voy a poner a dorar. Aquí pues yo ya tenía la cazuela calentando con aceite, para aventajar verdad. Y ahorita que esté doradito esto, ya lo voy a vaciar aquí el pollito. Bueno ya que la cebolla nos está dorando, ya le voy a poner aquí el pollo. Aquí le voy a poner tantita sal. Y lo vamos a dejar por un ratito. Aquí lo vamos a dejar hasta que el pollo empiece a dorar. Bueno miren, en lo que nos termina de dorar el pollito, yo voy a picar los jitomatitos. A los jitomates nada más les voy a quitar el ombliguito, y los voy a partir en cuatro, para ayudarle un poco a la licuadora. A los chiles pues nada más les quito la patita, y ya así los muelo. Los partimos así, en esos pedacitos. Se me olvidaba decirles que también le ponemos orégano, miren, esta cantidad se la vamos a poner. Le ponemos sal, y le voy a poner agua, para llevarlo a moler. Es bastantito orégano familia, eh. Bueno, ya que está listo el chilito, ya lo voy a, se lo voy a poner. Miren familia, ahorita es momento, si ustedes gustan agregar verdurita, también lo pueden hacer, pero yo lo voy a cocinar así. Lo voy a tapar, y lo voy a dejar que hierva. Vamos a aullirle. Le buigo, y lo vamos a dejar hasta que el pollo esté bien cocidito. Bueno familia, como este pollito ya estuvo, ya me voy a servir. Mi hija ya terminó de hacer su tarea, y le dije que me acompañara a comer. Ya le voy a servir. Yo me voy a servir una alita, y este, esta piecita. Bueno miren, ustedes lo pueden acompañar, con un arrocito, o con frijolitos, con lo que ustedes quieran, pero yo así me gusta, y así vamos a probar. Familia, este pollito les va a gustar mucho, prepárenlo en su casa, y verán que rico les va a salir también. Y este es un día más, de así se vive en el rancho. Dios me los bendiga familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!